¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí de vuelta en Mulacar con su buen amigo y conocido Rack. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. A las poquitas y muchas personas que disfrutan este juego, tanto como yo lo disfruto. Aquí estamos de vuelta. Ya saben, en la parte pasada conseguimos ya las tres... Pues eso, madres. Conseguimos las tres... Pues las tres piezas estas. Así que ya vamos con el jefe, vamos a matar a un jefezón y lo vamos a conseguir, el poder de los osos. A ver, ahí hay un pájaro. Ahí hay monstruos. ¡Ay! ¿Por qué me han hecho curación? Déjenlo matar desde lejos. Vamos a cosechar antes de meternos a la penumbra. Ahorita tenemos que agarrar al pollo, así que... Pero vamos a agarrar al pollo. Listo. Es muy rápido, hermano. Estoy sorprendido. No eres el primero que intenta atraparme. Nunca nadie lo veía, pero... Dice la leyenda que hay una conexión entre nuestro mundo y los de arriba. En este lugar, protegido por los... Espíritus. Qué pedo con este laxito. Has mostrado a ser diferente de los más. Se deberá llegar hasta el final, pero una vez ahí no habrá vuelta atrás su cura a mí. ¡Ay, Dios mío! Ustedes qué montoneros. Pues ya, ¿no? ¿Estamos listos? Ya recolecté lo que podía. Vamos para allá. Vamos a ver. Y... Ah, qué bien. Vamos a checar. ¿Quién sabe qué es eso? Yo no voy a ir para arriba. ¿No? ¡No! Tenía que agarrar eso, madre. Ok, tengo que agarrar esas cosas. Si no, no voy a llegar. Listo. Ok. 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 Tiene cara de que... Si viene lo bueno. Cuando se quita la música de un juego. Y aparte te dan provisiones cerca de donde estás. Es porque se va a venir lo bueno. Así que vamos a agarrar estos aloes. Supongo que... Esa cosa de medio debe ser el jefe. Así que... Deje de intento rodear toda esta parte para agarrar todos los aloes que pueda. Sí, ya tengo ya todo. Pero... Pero... A lo mejor si lo quiero recuperar. Que si no, que... Efectivamente lo vamos a necesitar. A ver. Ok, ya. Estamos llenos. Hola. What the heck is that? Wagura Rushiwali. Ay... Ay, cabrón. Me siento como en Final Fantasy. Wey, ¿qué es eso? Wey, ¿qué es eso? Me siento como en Final Fantasy. Sí, hay una película de Final Fantasy que es como que el espíritu no sé qué y salen cosas así. Waru, 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 el poder acumulado es centrarse de almas recopiladas por hordas de los rociguales. Este espíritu es tan poderoso que puede verse a simple vista. Al igual que los rociguales comunes. Waru, parece estar usando una roca gigante como su anca del mundo mental. Este es su punto débil. La capa exterior, waru, es tendencia que alcanzar la roca será problemática. Encuentro la manera de exponerla. Ok. Ah, miren, le pegué a la manita. Y ahora le tengo que pegar a la otra manita. Y se va a desinflar. Le pego a las dos manitas. Y se va a desinflar. O sea, se tendría que estar desinflando o como. ¿Qué estoy haciendo? Ah, ok, ok. Tengo que ir por... Por todas las manitas. Desde que le doy esa. Listo. Luego. Vale, luego tengo que ir por la... Hasta arriba. Ahí. Ahí. No puedo hacer más la vista. ¿Cómo llegas hasta allá arriba? Ahí. Wow, 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 wow. No mames. Este golpe me robó el alma. Wey, qué pedo está perro este, wey. A ver, ataco ese. Y vamos a volar. ¿Te acaso de llegar? Ah, ya vi. Tenemos que llegar desde la boca. Y tenemos que pegarle a sus bocas, ok. A ver. Ay, espérate. Deja, recupera bien. A ver, déjale pegar esa mano porque no me da confianza. Ok. Ok, necesito subir más. Vamos a pegarle a esa mano. Vamos a matar esas bocas. Ah, es que está del otro lado. Ok. Ok, para eso vamos a volar hasta allá. Bien, 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 bien. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. Bueno, ataque final. Ataque final. Excelente Justo a tiempo Ok, ahora vamos de nuevo de aquí Vamos a ver que se hagan las manos Es más, antes que nada Déjenme curar un poquito porque sí se puso pesado Ok, muérete, muérete, muérete Déjame pegar Ok, bien Ahora vamos a atacar a esta mano Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a pegarles en mano Volamos un poquito Hasta acá es perfecto, bien Acá nos van a echar Y estas cosas me recuerdan mucho a Metroid Ok, a mí ya tiene dos bocas No me di cuenta, güey Nooo, güey Estas cosas como que ya lanzan un poder De acá le puedo dar esa Vamos a darle hasta el otro lado Vamos a darle hasta allá Primero dejenle pegar a esta mano porque no me da confianza Hasta allá, bien Hasta allá Bien Ahora necesito irme hacia el otro lado Dejenle pegar a este Vamos a aprovechar su Airesito Sigo Sigo hasta acá Vamos a ese Vamos a ese Hasta el otro lado Hasta el otro lado Hasta el otro lado Ok, calma Calma Ok, bien Me faltó Ese Ojo le podría dar No, güey Eso No, no Si le canto de dar No sé Esperen Dejenme Me bajo por acá No mate Mientras Vamos a darle a ese No mate, güey Que no suba Vamos a pegarle A los últimos dos Listo Listo Listo, dije ¡Woohoo! Que pedo Este jefe Estuvo muy Muy bueno Que tranza Que me curó Ay Manches Estuvo muy bueno, eh Me gustó mucho Este jefe O sea No me interesa O sea Sé que dices No, no son súper gráficas Pero son Los dibujos están Me encantan Yo soy Tata Reconstructor Reconstructor Del mundo Ha pasado mucho tiempo Pero si vas a enfrentar Al Teregori Necesitarás toda la ayuda Que puedas Te prestaré mi fuerza Pero no será suficiente Ve a la mítica selva Donde los árboles Son verdes Y busca a mi hermano Rawwag El felino Fawaz Su luz Será nuestra guía En este viaje Muy bien Eso se está poniendo Muy bueno Y hasta aquí Lo dejamos amiguitos Nos vemos en el siguiente Capítulo Nos vamos A la selva